En esta edición de la Feria del Empleo, como sabéis y tradicionalmente ya viene ocurriendo en los últimos años, esto es un esfuerzo que hacemos desde las instituciones precisamente para, en este caso, las locales y local provincial, nos acompaña nuestro diputado también, Manolo, precisamente porque de lo que se trata es de sumar esfuerzos, se trata, y más en el panorama que existe ahora mismo en la localidad, en la localidad y más allá de nuestra localidad, por desgracia, porque si el problema solamente lo tuviésemos nosotros podría tener solución, pero es un mal generalizado y es algo en lo que tenemos que volcar todos nuestros esfuerzos y sobre todo sumar todas nuestras energías y nuestros recursos. Recordáis que hay un plan de innovación empresarial que marca una serie de hitos y una serie de actividades de contenido. Esta Feria del Empleo, precisamente, que nace en su momento con el concurso de las entidades locales, en este caso Cámara de Comercio e Industria, como herramienta fundamental para materializar y llevar a cabo todas estas iniciativas, el Ayuntamiento de Linares, como con la colaboración también como estatural de nuestra Diputación Provincial. En lo que se trata es, en unos casos, la feria comporta distintos aspectos. Hay una serie de actividades y esta jornada lo que lleva es una zona de stand, donde hay una serie de empresas, bastante y numerosas, donde se ofrecen vacantes puestos de trabajo concretos, que van desde un soldador hasta un ingeniero, de los más sofisticados, de la ingeniería más sofisticada, más de vanguardias tecnológicas y, precisamente, lo que se trata es que tengan la oportunidad nuestros jóvenes, los chicos y las chicas de Linares y cualquier persona, porque, al fin y al cabo, como lo hacemos coincidir con la mesa de emprendimiento, la novena edición ya de innovar en las aulas, precisamente, para inocular y estimular esa motivación y que aparezca esa iniciativa a la hora de crear empresas y crear una actividad empresarial, una actividad, la propia actividad económica y motivar para el emprendimiento, que es por lo que nosotros llevamos a cabo una serie de mecanismos, de actividades y de eventos que van conduciendo a todo esto. Lo mismo que hacemos ese co-working permanente con la Escuela de Organización Industrial y la incubadora y el vivero, que forman parte de un proceso, de un itinerario concreto para que nuestros jóvenes, jóvenes ya digo, y no jóvenes, tengan oportunidad de emprender su actividad o crear su propia empresa, con el asesoramiento, el apoyo, tanto técnico como jurídico y, por supuesto, con la puesta al alcance de los recursos y estímulos económicos que pueda haber en ese sentido, sea cual sea la actividad que se emprenda. Pues todo esto forma una gran piña de actividad que es la que se concentra ahora mismo aquí. Ya digo, hay una zona de están, ahora mismo estamos en la zona más relajada, la zona donde los jóvenes pueden distraerse con los videojuegos y determinadas actividades, preparar entrevistas, sobre todo, y ahora supongo que ahora las propias cámaras tomarán imágenes de esos nutridos grupos de empresas que están buscando personal para completar sus plantillas y, como digo, con unas cualificaciones más específicas y menos específicas. Empresas locales, empresas provinciales y empresas de ámbito nacional. Pero, sobre todo, lo que intentamos con todas estas actividades es adaptar a la mano de obra, adaptar nuestros, y sobre todo, enseñarles los caminos y el itinerario a seguir a nuestros jóvenes, cómo buscar un empleo, de cómo dotarse de los mecanismos, habilidades y usos necesarios para acceder a esa empleabilidad. Y el reto que tenemos a nivel de empresas locales, empresas de la ciudad, nuestra red empresarial, que queremos huir de ese modelo ya obsoleto, industrial o empresarial obsoleto y caminar hacia el proceso o con ese proceso absolutamente obligatorio, necesario de modernización, de digitalización y de actualización con las vanguardias tecnológicas, porque, entre otras cosas, es la única manera de que sobreviva y subsista las empresas y las iniciativas empresariales, sea desde cualquier sector, el agroalimentario, el metal mecánico o el propio comercio. Hoy día nadie se puede contentar ya con tener un escaparate. Procura vender online ya y formándose y, por supuesto, escudriñando e integrarse en las nuevas fórmulas de venta que se están produciendo y las nuevas estrategias y técnicas y tácticas de compra-venta que se están produciendo. Y eso es fundamental para competir, para permanecer en los mercados y, además, internacionalizar los mercados, porque ya en el mundo global no vale quedarse en tu reducto, en tu territorio, en tu localillo. Y eso es fundamental y lo que pretendemos con todo esto. Pero, sobre todo, estimular el emprendimiento de nuestros jóvenes a través de la participación de los centros educativos de Linares, los institutos de educación secundaria están volcándose, y mi CESAFA, Presentación Britania. Quiero decir que son una serie de centros que están ahí esforzándose por facilitar un conocimiento al alumnado que va más allá del aula, de la actividad en el aula. Y eso se encuentra aquí, en este evento, que nos satisface enormemente el éxito que está teniendo, como la cara de incertidumbre, de satisfacción de nuestros jóvenes, que con curiosidad van viendo qué es lo que ocurre aquí, qué ofertas empresariales hay, y qué ofertas, sobre todo, de empleo hay. Y todas esas cosas son conocimientos absolutamente necesarios en el mundo que vivimos, y, sobre todo, habilidades y mecanismos que van a desarrollar y que van a ser muy necesarios en el momento en que terminen su periodo de formación, si es que termina eso a lo largo de la vida en algún momento, pero que está claro que les habilita para enfrentarse al mercado laboral y demás. Agradecer la invitación de la Cámara de Comercio de Linares a este evento que se hace, como ha explicado el alcalde, dirigido a aquellos desempleados, en este caso, de Linares y también de su comarca. Entendemos que estas ferias de empleo no es la primera vez que se hace, se han hecho también en otros puntos de la provincia, y es muy importante porque, de esta manera, los desempleados tienen la oportunidad de contactar con distintas empresas en un solo espacio. Es mucho más fácil presentar tu currículum de una sola vez a varias empresas, que tienes que hacerlo empresa por empresa, día tras día. Es una manera de poner en contacto a aquellas personas que están desempleadas en el territorio con aquellas demandas empresariales que se pueden dar en una ciudad concreta o en un entorno concreto. Por lo tanto, agradecer esta iniciativa por parte de la Cámara de Comercio de Linares y, sobre todo, lo importante es que se le pueda explicar cuáles son los recursos que tanto desde la Administración Pública como desde las empresas privadas hay para aquellas empresas y, sobre todo, para aquellas personas demandantes de empleo. ¿Por qué? Porque hacemos muchos esfuerzos, tanto por parte de la Cámara de Comercio, los ayuntamientos y también la propia Diputación Provincial o la Junta de Andalucía, pero en muchas ocasiones esos recursos no llegan a los destinatarios, no se enteran de cuáles son aquellos recursos que existen por parte de las Administraciones o por parte de las instituciones privadas a la hora de intentar buscar ese empleo que puede ser la garantía de salir de ese desempleo que tan acuciado tenemos en la provincia. Por lo tanto, entiendo que es un evento oportuno, que es necesario, que es necesario que se realice aquí en la ciudad de Linares, que entre todos estamos colaborando para que la ciudad de Linares vuelva a ser lo que es, porque es importante no solamente para los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Linares, sino para toda la provincia. Linares siempre, el dinamismo que ha mostrado, cercano al eje de la Nacional Cuarta y sobre todo también para el resto de la provincia, es muy importante que se vuelva a recuperar y para ello la implicación tanto de la Diputación Provincial como del resto de Administraciones es clara, porque queremos que Linares vuelva a ser ese músculo importante en nuestra provincia, que es lo que siempre tenía que haber sido. Por lo tanto, ese compromiso firme por parte de la Diputación Provincial de seguir colaborando en la misma estrategia con el Centro Tecnológico que existe en Linares, incluso también con la Cámara de Comercio de Linares, que entendemos que es fundamental para que las empresas y los empresarios de nuestra provincia no solamente puedan dar a conocer las empresas a los ciudadanos de nuestra provincia, sino también fuera de ellas. Para ello, indicaros también algo que vamos a hacer el próximo jueves en Madrid. Es un evento B2B, un B2B que vamos a tener de Jaén Tierra de Oportunidades. Queremos que las empresas y empresarios de la provincia se puedan relacionar con empresarios del resto de España. Ya hay cerradas más de 450 entrevistas individuales entre empresarios de la provincia de Jaén y empresarios del resto de España, incluso también con distintas embajadas de otros puntos de Europa, incluso del mundo, para tener ese contacto que la provincia necesita. Van a estar presentes la Cámara de Comercio, van a estar presentes también la Confederación de Empresarios de Jaén y, cómo no, los centros tecnológicos que tenemos en nuestra provincia. Acompañados también por la universidad, porque entendemos que es parte imprescindible y necesaria en este evento para demostrar cuál es el potencial que tiene la provincia de Jaén y para atraer, no solamente empresas a nuestra provincia, sino para que nuestras provincias puedan ser más productivas y puedan vender al resto de España y al resto del mundo. Representando como represento hoy y tengo ese honor a la Cámara de Comercio de Linares, para congratularnos por el enorme nivel de participación, de aceptación, de concurrencia de las empresas que han venido de alto nivel y que estoy seguro de que va a tener objetivos cumplidos y, finalmente, será muy positivo para los chavales que hoy se han interesado en esta feria de empleo. Y esto que está ocurriendo, realmente, lo que nos congratula precisamente, como he dicho antes, porque premia, de alguna manera, al gran esfuerzo y labor que han ido desarrollando el equipo tan fenomenal que tenemos de la Cámara de Linares y, cuando repercute de esta manera, nos alegra. Y ya está, es la verdad. Sencillamente, a esperar al siguiente y que ya, después de tantos años como llevamos, vemos que se sigue teniendo interés. Así que, muchísimas gracias por todo. ¿Cuántas empresas han total en 22? 22, más el Ejército y de todo tipo de ámbitos. O sea, que hay desde ABON, empresas de ingeniería, empresas de realidad virtual, realidad aumentada. O sea, que hay de todo tipo y un montón de variantes que es lo que hoy se está demandando. O sea, que son empresas que inciden especialmente en las nuevas tecnologías. Y ya digo, y además, como yo digo, el Ejército también está desempeñando aquí una labor de captación o, por lo menos, de presentación de su oferta. O sea, que hay de todo tipo de ámbitos.